buenos días buenos días ok seguimos en la serie de vídeos de buscando cuán relevantes están las marcas de armas hoy 2024 hoy nos toca efe fn ya cubrimos blog fue la primera después cubrimos six hours ahora vamos con fn después tenemos hk smith and wesson shadow systems entre otras que sigan se le siga se nos sigan ocurriendo yo estoy cubriendo varias categorías en esta serie de vídeos estoy cubriendo primero si la marca es relevante hoy día si tiene algo nuevo que presentarnos a nosotros esta marca estoy cubriendo cuál es el arma más importante de ellos para aportación cuál es el arma más importante de ellos según gente todo esto es mi opinión dentro de lo que yo estudiado y he probado de ello y mis circunstancias también porque obviamente todo depende donde tú vives tú vives en una finca un a lo mejor para usted un rifle cañón largo es importante a lo mejor si usted vive un apartamentito pues un arma 9 milímetros es más que suficiente eso que te voy a hablar de para mí portación para mí en cuestión de defensa del hogar si hay algún hecho de calidad que sepamos nuevo que esté pasando con esa marca y si hay algo nuevo que vaya a salir de ellos que no nos hayamos enterado así que vamos a estar cubriendo varias de esas cosas estos vídeos estoy tratando que sean rápidos si se me queda algo me dejan saber y si hay otra marca que ya no haya mencionado que no haya cubierto que no haya dicho que voy a cubrir y usted cree que es importante déjenmela en los comments para yo estudiarla porque escogí esta porque pienso que son las más relevantes o más conocidas hoy día porque también está canic pero canic sinceramente todavía no para mí no tiene el tiempo suficiente pero anyway la podemos cubrir si hay tres personas en los comments que me hablan de la canic yo cubro la canic también vamos a meterle vamos a meterle ok fn hoy día son relevantes pues qué te puedo decir sea relevante me refiero a una marca que si desaparece usted siente que desapareció algo importante eso más o menos es relevante la primera marca que yo cubrí fue glock y dije que sí que era relevante porque la calidad que ellos le están brindando a ustedes la cantidad de piezas aftermarket que hay para esas pistolas las customizaciones que se pueden hacer la historia de ellos el valor de reventa que tienen también es bien vigentes ahí están bien al día en todos esos temas ellos no están al día en cuestión de la tecnología yo siento que la glock se quedaron en el 2014 o sea ya están 10 años atrás en tecnología pero con lo que tienen pues siguen siendo ellos son como un tipo rolex hay relojes mucho más avanzados pero el rolex pues sigue siendo un reloj de alta calidad y todo este tipo de cosas son y mantiene su valor este es algo que usted puede confiar en él eso que yo siento que pues por eso la puse relevante six hours si la puse relevante porque yo que he tenido muchas six hours me han salido muy alta calidad para competencia ellos tienen pistolas para portación para mí tienen de las mejores opciones como la macro para defensa del hogar tienen la ms la mcx que esa pistolita la mcx corta de cuatro del cañón 4.5 calibre 9 para mí ser la bestia de las bestias en cuestión de defensa del hogar y tienen también buenos rifles como los spears este tipo de cosas o que para mí six hours es una de las marcas más relevantes y que si desapareciera hoy si se se haría sentir porque estaríamos perdiendo muchas armas que ahora mismo son importantes gente ok es relevante la marca fn te lo voy a decir al final si me acuerdo a la me acuerdo y no se me olvide vamos a vamos a ver de las pistolas que es lo nuevo que ellos tienen ellos tiraron ahora mismo la fn reflex esto es de lo último que han tirado una pistola súper micro son micro para compartir competir más o menos con la con la six hour p365 pero pues tiene sus dificultades ella hace 11 rounds así y si usted le añade la expansión déjame ver si aquí será una foto con la expansión si le añade la expansión hace 15 no no a ver mira hace 15 pero ya con usted le añade la expansión prácticamente el grip le queda del tamaño de una log 19 sinceramente esta pistolita pues es bien compacta no tiene en este modelo específico no tiene para las mira no tiene para red dot creo que ya si ve esta creo que si viene viene para red dot eso que si tiene esa opción sabe esto es lo más nuevo que están tirando una pistola súper compacta ese tipo sabe y funciona bien pero siento que hay mejores opciones o sea obviamente una 3 6 5 x para mi mejor opción a 3 6 5 macro mejor opción y una 43 x para mi mejor opción en cuestión de ellos tiraron también otra pistola no me acuerdo ahora cómo se llama que es compensada déjame ver si la encuentro la voy a buscar por aquí 5 10 5 vamos a ver si es esta es una nueva que ellos están tirando que es compensada de fábrica vamos a ver te la voy a encontrar nada fnx no es fnx fiat a mí me gusta mucho el fnx 45 donde están pistols hay power series vamos a ver si tiene que ver con esto no esto ya son old school anyway ellos tienen una pistola nueva que coño se me fue con su carry on defense vamos a ver si aquí bajo esta categoría la encuentro aunque está esta disculpe la 509 compensator esta pistola que está aquí esta pistola está interesante pero para mí es bien cara o sea si se fijan una pistola bastante cara para lo que sabe usted tiene 12 o 15 rounds y siento que está ya en categoría de la shadow system y sinceramente la shadow system para mí es superior en cuestión de calidad porque es bien parecido a los 43 funciona como una de los 43 y la de los 43 está más que probada aquí esto es prácticamente un invento de fn eso que siento que pues tiene está con compensadores bien cara igual una una six hour macro mucho mejor opción que esta y también le cuesta varios dólares menos así que está esa esa una de las opciones ellas tienen otra que la están usando como vamos a ver si la tienen para un defense o tactical que es la más grande que está con que es compensada se me desapareció la pistola ahora entonces vamos a ver aquí si la encuentro en y veces desapareció es una compensada nueva que ellos tienen pero anyway mira saben en cuestión de si valen la pena hoy día y son relevantes para en cuestión de portación yo diría que no yo diría que no ahora mismo siento que en cualquier categoría hay una pistola mejor de otra marca y probablemente en igual o menor precio en cuestión de defensa del hogar siento que esta pista esta me encanta la esta fn scar pero obviamente esto es un calibre alto o sea esto sigue siendo un calibre 223 556 so que a pesar de que es cortita y a lo mejor usted le pueda poner un brace y es legal en su donde usted vive y obviamente esto es de muy alta calidad siento que es bien pesado o sea esto es un arma súper pesada o sea esto es un arma bastante pesada y sigue siendo un calibre bastante fuerte para defensa del hogar yo siento que es 223 o 556 para defensa del hogar un poquito peligroso no sé yo prefiero 9 milímetros para defensa del hogar pero si usted de los que prefiere tener este calibre 223 o 556 para defensa del hogar creo que aquí no hay muchas opciones mejores que esta creo que aquí tiene algo de súper alta calidad a prueba de bomba eso si es bastante es un arma bien pesada y es bien cara por eso es que yo pienso que te diría que no es relevante ya que pienso que por el precio usted puede comprar mucho mejores opciones algún aire pistol de daniel defense o de lwrc otras marcas que usted le guste y a lo mejor lo está comprando por la mitad del precio y pueden y van a ser mucho más livianos van a estar probados o sea más que probados de muy alta calidad eso que siento que pues en cuestión de relevancia no creo que sean relevantes en cuestión de rifles ellos tienen estos rifles los el scar es un rifle old school esto es un rifle de batalla esto es súper de alta calidad yo tuve uno no lo grabé creo que tengo fotos algún día subiré la foto yo tuve uno en 556 tuve uno también en calibre 762 y 308 creo que era 308 si 762 la cosa es que lo tuve en esos dos calibres y sinceramente esto es un arma ultra pesada esto es un arma que si es linda dispara súper bien esto es bien estable pero esto es un arma bien pesada yo no creo que esto sea un arma muy táctica para un civil tenerla en su hogar o lo que sea siento esto es un arma que es bastante grande no tiene cubierta hasta el frente a menos que usted le ponga un adapter o sea que en cuestión de agarre no es un agarre no es el agarre más táctico del mundo así que siento que no es relevante para defensa del hogar de que es un buen arma si es un arma de colección si pero ya esto no es un arma esto pese el doble de lo que te pesaría una r15 de alta calidad eh daniel defense que pudiera ser o lwrc ese tipo de marca que tienen armas que están altamente probadas eh que son de calidad y son buenas para defensa esto que no creo que sea esto es un buen arma para colección esto que no creo que sea eh no de calidad disculpe sino que no sea relevante eh también ellos también no sé si están haciendo los rifles yo como perdón las escopetas creo que ya no las estoy hace tiempo no las veo aquí no las tienen anunciadas ellos tienen también una serie de rifles el FN15 que tienen varios rifles que para mi si son buenos el DM DMR3 para mi eso es tremendo rifle esto es un rifle de military spec obviamente y si pienso que es muy bueno lo que pasa es que pienso que por el precio usted puede hay otras marcas que para mi son superiores así que en cuestión de pues sabes por el precio hay otras marcas que yo compraría antes que es eso que no lo veo relevante y tampoco es tan innovador que te justifique el precio eso que para contestarte a tu pregunta FN para mi hoy en el 2024 mayo 2024 es relevante yo diría que no yo diría que si FN desaparece mañana el mundo no se pierde de mucho solamente se pierde de la SCAR que es un arma clásica que cualquier coleccionista le gustaría tener o debería tener yo tendría otra definitivamente pero este rifle pues siento que hay otros rifles que me gustan más que son de igual o mejor calidad en cuestión de las pistolas de portación siento que hay todas las demás opciones son mucho mejores y más económicas en muchos casos siento que en cuestión de pues de defensa del hogar no tienen muchas opciones y la opción que tienen es sumamente cara mucho más cara que cualquier otra cosa aunque pienso que en ningún aspecto a menos que usted sea bien fanático de esta marca ellos son relevantes o si se desaparecen mañana los fanáticos o usuarios de estas armas no perderían mucho o sea eso es mi opinión déjeme saber esto puede traer hate obviamente si usted gente si usted deja hate en los comments yo lo voy a bajar más duro de lo que usted pueda imaginarse o sea que dele suave dele suave yo soy medio loquito también nada lo que te digo es esta es mi opinión esto es lo que yo pienso si usted piensa distinto usted es fanático de FN usted piensa que que ese es el mejor rifle del mundo que la SCAR es el mejor rifle del mundo déjeme en los comments porque y si usted tiene razón te voy a dar la razón y hago otro video corrigiéndome yo mismo o sea esa parte yo no tengo problema o sea que simplemente estamos aquí para aprender todo el mundo te hablo mi opinión desde desde el uso y lo que he estudiado del tema y la experiencia y lo que le pregunto a otras personas yo tengo mucha familia en la milicia y lo que ellos me comentan el feedback que obtengo o sea que esto viene de mi feedback pero anyway like y subscribe y lo que sea